Hoy a hoy tengo a una, mañana a otra. ¿Cómo dice? Me la voy a llevarlo a todas. Un VIP, un VIP, ey. Salud en adictivo, matígame un selfie. Seis cheese, que sonríen las calles. ¿Cómo dice? Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, la Nicole, la Sofía. Mi primera novia es Kinder María. Es mi primer amor, se llama Batalía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una manicana que ni yo sabía. Es el San Antonio que me quiere todavía. Y las dos perros que toquita son mías. Una dominicana que juega bombón. Juega, juega bombón. Titi me preguntó, to, 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 to. Titi me preguntó, to, 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 to. Titi me preguntó, to, 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 to. Pero ven acá, muchachos, para que tú quieras tanta novia. Me la voy a llevarlo a todas. Un VIP, un VIP, ey. Salud en adictivo, matígame un selfie. Seis cheese. Salud en adictivo.